Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Impreto y estamos en una nueva noticia Se confirma Deep Rising 3 para PC, como bien os dije ayer La verdad es que muy contento estoy porque os dije que el juego se había filtrado en la base de datos de Steam Que había pruebas que os la mostré ayer y hoy se confirma, ¿no? En el canal oficial de Capcom de UK tenéis el render oficial, lo tenéis en la fuente de la descripción Lo podéis ver perfectamente unos dos minutos, donde al final del vídeo podéis ver que el juego estará oficialmente en Steam Que se basará en gráficos en AMD y que vendrá para el verano del 2014, ¿no? La verdad es que, pues bueno, podéis seguir toda la información en las redes sociales de Capcom Pero se confirma una vez más lo que dijo Microsoft, lo que os dije yo Que, pues bueno, la franquicia Deep Rising empezó siendo exclusiva de Microsoft en 360 Luego su segunda aterrizó en PlayStation 3 como en PC Y la saga también ha hecho hasta acto de presencia en Wii Por lo que Deep Rising 3, después de las declaraciones de Microsoft, como bien dijo Que quería pasar estas franquicias de Microsoft también a PC Pues aquí se ha dado el primer paso Y yo, como os dije ayer, puntazo, más uno Ya sabéis, like y favoritos, comentad y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao